Aprovechar todo este boom de la sustentabilidad y sobre todo aprovechar el transporte público que tienen, que lo recorrimos y creo que es bastante emocionante. Las bases las escogimos pensando en que con el transporte público que debemos dejar pueden llegar esa base y de ahí transportarlos hacia la arena, reducir el uso de la automóvil lo más posible. La ventaja que tiene que tomar autobús o transporte público es que ese transporte va a poder llegar a la arena. La gente que llega en vehículo no se va a poder estacionar en construcción de la arena PPT sino en frente o en el autónomo. Va a cambiar un poquito más si yo no voy al autobús para que me deje en la guarda. Queremos motivar el uso del autobús, contaminamos menos. Garantizamos más seguridad al público al no tener auto, se van en autobús y llegan bastante comos. El trayecto regular son 25 kilómetros entre el trayecto más largo y ya están a la venta en Ticketmaster. Las corridas salen a partir de los dos de la tarde y hasta las ocho, ocho y media noche. Tenemos corridas en las tres bases, dos de la tarde cada media hora. Ya están en los cuales exactamente en Ticketmaster. Creo que el primer día que lo anunciamos se le dieron más de 15 boletos. Creo que vamos en el camino. Y si creemos que es una buena opción tomar el transporte público, lo que es bastante bueno. El tren y el bimacro. Y que lleguen a las bases y de ahí nos vamos hacia la arena en autobús todos sanos y sanos. Y la gente que no quiera tomar autobús tenemos la opción de estacionamientos. Ahí vamos a tener tres estacionamientos. Todos están en la arena y el otro es en el interior. Ahí también invitar a los automovilistas. Como comentaba bien, estamos en todo el mundo al tráfico cuando se va a un festival masivo. Queremos evitar más bien, o lanzar, digamos, la carretera. Entonces, ahí tenemos una nueva rueda. Vamos a invitar a la gente que tiene un autobús, perdón, el hito. Que tome el circuito, ahora Vicente Fernández, antes. El título metropolitano. Amén. Amén. Ay, pero mirad. OH TI Gracias por ver el video.